¿Qué pedo caras de Benchife? ¿Cómo están? Bienvenidos a su primer noticiero de la semana Aquí en Webfrey Juegos, ya sé que la semana pasada nada más hubo uno Pero es que hubo ahí unos problemillas técnicos Pero tuvieron más tops y más videitos Por cierto, denle amor a los tops No sean así, no sean así de culeros Pero bueno, hagan lo que quieran El día de hoy tenemos noticias muy importantes como Que Playdate, esta consola tan Innovadora que va a salir, estuvo a punto De no haber salido, quizás Que las consolas podrían subir mucho De precio en el siguiente mes Y que estás enfermo por jugar videojuegos Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Soccer Punch El estudio desarrollador de Ghost of Tsushima Este juegazo que va a salir Para el Playstation 4 Ya acaban de confirmar que si va a salir para el Playstation 4 También para el Playstation 5 obviamente Y que no te preocupes que también va a salir The Last of Us Part 2 y Death Stranding Para el Playstation 4, así que todos estamos felices Todos estamos tranquilos Ya tranquilos todos Porque esto era un problema Esto era un tema de discusión de todos De, ay me lo compro No, ya se va a acabar Este, que tal que ya ni salen juegos chidos Pues si, todavía van a salir algunos juegos chidos Exclusivas para todos Así que no te preocupes Y la noticia de Soccer Punch Es que están buscando a alguien Para que tenga un control de calidad En el producto que están haciendo Y no solamente control de calidad gráfico Por así decirlo Siendo también de experiencia de usuario Y diferente tipo de cosas Que quieren tener un control de calidad bueno Para que nuestra experiencia sea la mejor Así que no se preocupen Todavía queda Play 4 para un rato Si te lo quieres comprar Cómpratelo Y ahorita te voy a decir Por qué te lo tienes que comprar Muy, muy rápido La siguiente noticia tiene que ver Con los Joy-Cons de Nintendo Estos aparatitos que nos gustan tanto Y que son unos controles muy pequeños Pero muy, muy, muy buenos Y que la neta El disqueo se jode muy rápido de la palanca Pero eso es otro tema En esta ocasión Alguien utilizó el giroscopio de los controles Para crear con los valores del giroscopio Notas musicales Y con estas notas musicales Hacer una canción Hizo todo el proceso en Reddit Lo fue posteando poco a poco Todos los usuarios estuvieron encantados Y le dijeron que Será un artista casi casi Entonces Pero también le recordaron a algunos Que ya había pasado algo así antes Así que no se creyera tampoco tanto Eh, la verdad a mí esto me da medio igual Creo que está padre y todo O sea, pero lo que lo puse fue porque Como alguien tiene tanto tiempo para hacer esto O sea, para saber que el giroscopio Le iba a dar los datos Tenerlos por Chiden Jim Luego hacer no sé qué cosa Con el otro programa Luego ya hacerlo una canción Luego subirla O sea, no mames O sea, neta son un buen de cosas Que mejor usa tu tiempo en algo más Esto no va a aportar nada Como este canal Una noticia muy, muy importante Es que la OMS O la Organización Mundial de la Salud Acaba de aprobar Al trastorno por videojuegos Como una enfermedad Así es Literalmente es una enfermedad El trastorno por videojuegos Y va a ser totalmente Aprobada por así decirlo Totalmente ya True Y va a ser tratada Hasta 2022 Pero ya Lo catalogaron como enfermedad Así 100% Entonces ¿En qué consiste este trastorno? Pues bueno Esto de trastorno habla de La adicción que te genera Pues jugar videojuegos Y cómo Dejas de hacer otras actividades Para poder jugar videojuegos Inclusive si esto Significa que vas a tener Pues repercusiones Negativas en tu vida Entonces Si a ti te pasa esto Y crees que es algo normal Pues no es normal O sea antes de que dijera La OMS esto Pues no es normal Sé que pues es una tentación Y todo Y que si te De repente cuando juegas Un juego nuevo Si eres medio adicto Pero Pues No lo hagas Aparte neta Ahora si ya vas a hacer enfermedad Y los doctores van a entrenarse Para tratar esto Y todas las personas Y pues O sea no sé No me parece mal Pero creo que deberían definir Mucho más Desde que punto Ya es este trastorno Microsoft dio una respuesta A esto del trastorno En una entrevista Que le hicieron a un ejecutivo De Microsoft Y el dijo Que necesitan Unirse más Y unir los criterios Y empezar a hacer más propuestas Que puedan ayudar A la comunidad En vez de solamente Satisfacerla Entonces Dio palabra De esto De lo de la OMS Y dijo que Él estaba de acuerdo Con el criterio Que habían dado Y que para ellos Era importante Desarrollar nuevas mecánicas Que ayudaran a tratar Este tipo de cosas Y ayudaran a la comunidad En general Y no solamente Les dieran Pues lo que quieren De juegos Y todo eso Entonces La verdad está bastante padre Está bastante bien Que hayan contestado esto Y pues nada Pues esperemos a ver Qué pasa Y vamos a ver Si las nomás Ahora sí no se vuelven locas Y ya no compran juegos Pudo haber Una secuela De Conker's Bad 4 Day El Nintendo 64 Nos dio muchas joyitas Y una de ellas Fue Conker's Bad 4 Day Y pues Nunca tuvimos algo Que lo continuara Pero se pudo haber Hecho una secuela Dieron datos De cómo era Por si lo quieres ver Y te interesa mucho Te voy a dejar en la descripción Es que está muy muy detallado Este Todo esto O sea Me llevaría todo el video Explicándotelo Pero básicamente Este Conker ya estaba De rey Lo mataban El juego se iba a tratar De ver cómo iba a regresar A la vida Y recuperar su trono Entonces Pues la verdad Hubiera estado interesante Me hubiera gustado jugarlo Pero No se pudo Ya ni modo Secuela de Detective Pikachu Así es Como lo escuchas Se tiene planeado O se cree Que ya está En desarrollo La secuela de Detective Pikachu Yo desde hace mucho Ya te había comentado Pero neta Hace mucho Que ya estaban En plan De salir rumores De que ya estaban Haciendo la secuela Bueno Que estaban planeándola Pero ahorita ya son De que ya la están Así ejecutando Recuerda que Detective Pikachu Fue la película de videojuegos Con mejor taquilla De toda la historia Tuvieron 150 millones De dólares En su primer fin de semana Que es muchísimo dinero Más para una película De videojuegos Y la verdad Si tendrían pues elementos Para seguir con esto Detective Pikachu Quizás no centrándose En los personajes Que tuvieron ahorita Obviamente Pikachu sí Pero en otras cosas Que pueden hacer Por ejemplo Hay una escena De cuando van entrando Que hay un entrenador Muy famoso Que todos siguen Y este puede ser Quizás Red También la doctora Dice que Mewtwo se escapó Hace 20 años De Kanto Eso también está Relacionado con Red O sea quizás Hacen algo ahí Una mezcolanza Entre Detective Pikachu Y el primer juego Puede ser algo así Espero que sí Porque estaría muy 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 bueno Y yo espero ya Que saquen muchas películas De Pokémon Y de videojuegos En general Que sean muy buenas Porque Detective Pikachu Me gustó mucho Me parece que Fue una película Que si eres un fan Te va a encantar Y si eres alguien normal Pues solamente La vas a pasar bien Pero normal Pero si quieres ver Algo más del review Puedo estar por aquí Te lo dejo Te lo hice con el Ray Waffle Ahora sí ¿Por qué te tienes que comprar Tus consolas Ya en este momento así? Cuando veas este video Ya cómpratela Te voy a decir por dos cosas La primera tiene que ver Con que es el Hot Sale O sea El día que se está subiendo Este video es el Hot Sale Así que aprovecha Busca ofertas En Amazon Se ponen buenas Ahí compra mi Switch Muy bien La segunda Y la más importante De todas Es porque Hay un pleito Entre China Y Estados Unidos De cuestiones de aranceles Y cosas así Y lo que pasa aquí Es que Estados Unidos Aprobó una ley Que da un 15% Extra de impuestos Al valor total Del producto Si el producto Se manufactura En China Y recordemos Que el Playstation 1 El Playstation 4 El Xbox One Y el Nintendo Switch Se manufacturan en China Los tres Así que su precio Subiría un 15% Porque esto se le aplica Al IVA O sea Se cuenta que El 10% del IVA Le van a sumar otro 15% Ahora va a ser un 25% De IVA Entonces va a ser un dineral O sea Y aunque no lo fuera Si tienes la oportunidad De comprarla ahorita Porque tienes ganas Cómprala Porque esto va a entrar En vigor en junio A la mitad de junio Y ahí si ya te la vas A peluquear Y ya no hay más allá Así que cómprate Tus consolas ya Pronto van a decir El precio de Google Stadia No lo han dicho todavía Este Todos estamos muy emocionados Por esto O todos los que Pues nos gusta Google Y nos gustan los videojuegos Y creo que es una propuesta Bastante interesante Todavía no dicen cuándo Dijeron que lo van a revelar En un lapso entre junio Y septiembre Así que todavía Falta un poquito de tiempo Pero tampoco es tanto Que esperar Así que ya queremos Que nos digan Que va a traer al 100% Y cuánto va a costar Que es lo más importante ¿Por qué Playdate Estuvo a punto De no salir? O bueno Una posibilidad De que no hubiera salido Esto es porque La compañía que la desarrolla Que se llama Panic Que es la distribuidora De Firewatch Estuvo a punto De ser comprado Pudo haber No, no estuvo a punto Pero pudo haber sido comprada Por Mark Zuckerberg El creador de Facebook Y pues Él les mandó una oferta Pero ellos El director en jefe Lo vio y dijo Yo ni siquiera voy a abrir esto No quiero venderlo Porque sé que si nos compran Las cosas que queramos hacer Nos van a limitar Nuestro equipo creativo Va a ser limitado Todo esto va a ser Mucho, mucho más Corto Entonces No quiero Yo prefiero sacar Las cosas como yo quiera A mi ritmo Cuando pueda Por mi varo Etcétera Entonces Le dijo Prácticamente Que en él O sea Peor Ni siquiera Le contestó Lo dejó en Zine Y siguió Y ahorita ya va a salir Playdate Y por si no sabes Que es Playdate Es una consola portátil Que va a salir Pues en 2020 Se cree Que puede salir en 2020 En la cual Está muy cagada Es una consola Con un D-pad Y dos botones Y una manivela Y que solamente Corre el juego Si le das vuelta A la manivela Entonces Está muy cagada Y pues va a tener Un juego Cada cierto tiempo Ellos te van a decir Cada cuando Ese tiempo Vas a tener Un juego nuevo En tu consola Entonces Es lo que quieran ellos Que te emociones Porque vas a tener Juegos nuevos Gratis Entre comillas Y la película De Sonic Esta De este furro Tan mal hecho Que tenemos ya Y que están arreglados Pues va a ser Retrasada Como era obvio Porque neta Era imposible Que la sacaran El día que habían dicho Y va a salir En el día del amor Y la amistad El 14 de febrero De 2020 Más o menos Tres meses después De su inicio inicial De su estreno inicial Que era el 8 de noviembre Así que pues Los que la esperen Ahí va Tranquilos Poco a poco Y los que no Pues ahí está Ya nos tienen que preocupar Por el mame de Sonic En tres meses más Yo si la voy a ver No espero mucho Pero pues a ver que tal Pasemos a la parte De preguntas Ok La primera pregunta Es de Lalo 0587 Muchos saludos Para ti Dice ¿Qué me recomiendas? ¿Comprarme un Xbox One X O esperarme a la siguiente generación? Ah Sí Hola Saludos Rey Enchufe Saludos para ti Y yo te recomendaría Comprarte Si acaso un Xbox One S No X O un Playstation 4 Slim No el Pro Porque la verdad La siguiente generación Ya está a la vuelta de la esquina Y está mejor eso Para que tengas muchos juegos En lo que sale Ya que no salga Te la compras enseguida Así que yo te recomendaría Eso la verdad Y luego me mandaste Unicornio 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 Pues unicornio Después tenemos a Anonimo.ink102 Y me dijo ¿Crees que Hello Infinity Eh No es Infinity La neta no sé No te voy a corregir Porque no sé ¿Salga antes de la siguiente Generación de consolas? No No creo que salga Antes de la siguiente Generación de consolas Yo creo que va a salir Justo para la siguiente Generación Si se la rifan mucho Va a salir para esta Y va a correr Chido en el X Y en el E Y esos no creo que tanto Y por último Ramiro Gudino 9096 Me dice Rey mentiroso Dijiste que WF de cajas Estaría más activo Y ya lleva más de un mes Sin subir videos Pues bueno Esto no es tanto mi culpa Santi Santi es muy miedoso Y es bien panic Como vio que no le fue También a mis videos Dijo no No quiero Ya no quiero Que subas videos ahorita Prefiero revivir yo WF de cajas Así que si le tienen Que decir algo a alguien Está ese wey Que reviva WF de cajas O que deje que alguien Más lo reviva Porque ahí está Solito Abandonado Triste y solo Entonces no No se quejen conmigo Quejense con el Cabeza de nepe feo Así que pues nada Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y denle a la campanita Porque si no No les dice Cuando subimos video Denle amor a los tops Denle amor a los demás videos Que estoy subiendo News está muy padre Pero el demás contenido También está muy chingón Los quiero un chingo Bye No les dice Gracias por ver el video.